En la delicia de Maite vamos a cocinar mojo rojo y verde canario. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a empezar haciendo nuestro mojo rojo. Esto no tiene ninguna complicación y es súper fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes en nuestro vaso de la batidora. Ponemos la carne de pimiento choricero, el diente de ajo, la guillendilla, el pimentón dulce, el comino molido, el azúcar, la sal, el chorreón de vinagre de vino blanco, el aceite de oliva. Una vez que tengamos todos los ingredientes en nuestro vaso de la batidora, lo único que queda es batir hasta hacer nuestra salsa de mojo rojo. ¡Suscríbete al canal! Mirad, ya lo tenemos listo. Con el mojo verde haremos exactamente lo mismo. Vamos a poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora. El puñado de cilantro, el puñado de perejil, el ajo, el comino, la sal, el vinagre y el aceite de oliva. Cuando ya tengamos todos los ingredientes, batimos hasta hacer nuestra salsa de mojo verde. Como veis, y como ya he comentado antes, una receta muy fácil de hacer. Una vez que tengamos nuestra salsa de mojo rojo y verde lista, podéis acompañarla con las típicas papas arrugadas, o bien con una buena carne o con verdura, también le va ideal. Le pongas donde lo pongas, está buenísima. Aquí tienes los ingredientes para poder hacer este mojo rojo y verde canario. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de la delicia de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.